Bueno, para Julio Canizares, vaya mi onda, el mario de la mañana, con mucho cariño. Gracias, amigo. Mi barrio en la paternal, en la puerta de esta carita, voy a contar de mi cuenta. No te parece mal, viejo barrio de Arrabal, saco un poco de carrera, y en una esquina cualquiera, por asfalto y empeñado, y de esta fe a donde fuera, se arma un seleccionado. De chico viví en la isla, en balcó el paso alzán, después me volví a jugar, a guardar mi punta arena, en una esquina me recuerda, mi niñez y adolescencia, siento la grata presencia, muy justo en este momento. Mis queridos amigos, la sociedad sube conmigo. Y en pirulos ya conmigo, mi querida paternal, acorde con emoción, para encontrar al pensamiento, lo digo con sentimiento, no habrá otro amor igual, barrio lindo, pasional, antiguo barrio querido, hoy no de vos, nunca me olvido, más no lo puedo avisar. No soy de la paternalia, de esa carita de portón, no salga de corazón, con aromas de felicidad, con cariño en calentina, y en un sabor, un amor, voy dejando esta canción, entonando con mis queridos, pero va a darlo sabiendo, yo soy un chico, que lo he sentido. ¡Gracias, mantorito!